Buenos días, con alegría, familia. Hoy por la noche, día 3. Hoy por la noche entré un fresquito por aquí, súper agradable. Tenemos aquí el chiringuito, ha empezado a montarlo. Estoy viendo el punto de este de ese nómada. Ya sí quedaría una vez ya esté ordenadita la casa. Tardará cinco minutos. Vamos a enseñar algo y pa' allí está. Por cierto, hoy toca la decisión más importante del día y de por la mañana. La gorra. Ya solo me queda o esta o esta. Que esta yo creo que va a ser para Portugal, que ya está demasiado skater. E irme a toa. Así que hoy nos vamos a poner esta. Skater completo. Y también me he dado cuenta que yo me pensaba que aquí en el coche todo el mundo iba a asomarse, te íbamos a estar por la noche picando. Yo de chiquitillo alguna vez me he puesto a mirar en los coches porque yo soy un tío curioso y me gusta verlo todo, cotidiarlo todo. Y me he dado cuenta que la gente pasa de ti, en plan le suda la polla. Me va por el otro lado de la acera, le da igual. Me parece eso flipante, que yo me creía que las personas eran más curiosas, más cotidinas. Nada, nada. Les da igual a todo el mundo. Y eso también es un gustazo para viajar así, la verdad. Hoy ya, el tercer día, la nevera ya no ha aguantado tanto el frío. Lleva con los mismos hielos desde el primer día de ruta. Así que, por supuesto, ya el agua está caliente. Vamos a hacer ahora, que allí estaba fresquito el día 2. Vamos a tirar el agua esa que ha quedado de los hielos y compramos unos nuevos hielos y rellenamos con agua para que sigamos estando hidratados todos los caminos. Se me ha olvidado grabarlo. Pues mira, le he preguntado a uno de por aquí, oye, ¿pero dónde se desayuna bien? Y te dicen siempre, ese de ahí. Y luego le he vuelto a preguntar, no, no, ¿en cuál se desayuna bien, bien? El mejor. El mejor hay dentro, casa celia. Muy bien, vayas, hemos desayunado y la verdad muy bien, 8.30. Y dos tostadas, bueno, en Instagram lo podéis ver si queréis verlo. Se me ha olvidado grabarlo, perdonadme, familia, nos acostumbrados a estas cosas. Suscribirse y a ver si ya se mete a la cabeza de su YouTube, porque tengo que ir desbloqueando los todos. Vamos a rumbo a la Isla Cristina, señores. Y vamos a hacer una paradita en el mercado, en el libre.umbrio, vamos a cotillearlo. Es una discoteca muy conocida de aquí, muy pija. Ya estamos aquí en el libre.umbrio, pero vaya, que yo creo que no me vamos a ver nada, que hay una pedazo de reja. A ver, voy a enfocar en el móvil, para que ustedes lo veáis por lo menos. Esta es la discoteca más conocida de aquí, de Huelva. Parece como una casa que le han hecho aquí discoteca, por lo menos lo que yo he visto en el vídeo. Y dicen que está guapísima, no sé. Habrá que venir un día por la noche a ver si está tan guay, como cuenta o no. Y esa es la famosa puerta del libre, sin mamos, que discoteca, la verdad. Como aparcado que está al lado del libre, en el Mercadona este que es carísimo, todo. Pero bueno, tiene las mejores cosas también. Oye, no es esto, niño. ¿Cómo se nota que estamos en agosto ya? Vamos a hacer. Pero bueno, lo voy a enfocar el momento. Me veo un motel, ¿no? ¿No? Dios, a quien vuelve a vender hasta camarones, que eso yo no lo había visto nunca, ni en mal. Nada de ningún lado. Una cosa, no admito discusión, este es agua del Mercadona, para mí es la que más rico sabe. Con dudas, dudas, las fondentales, esta es una pasada, está buenísimo. Compra de supervivencia, niño. Cuita, atún y hielo. Vamos hacia la nevera y le rellenamos el hielo. Miquel, ya hemos hecho el cambio de agua. Bueno, listo. Tras una llamada con mi madre de 15 a 20 minutos, hemos decidido esta. Que pone aquí, a ver, que no se vale. Pone antiviento. Ahí una de las cosas que pone, ahí pone, antiviento. Veremos el antiviento, a ver cuánto dura, 25 pavos de sombrilla. Chiclin. Adiós, Punta Ambría, hasta luego, sobrino. Te volveremos, sobrino. Si condujera en Marruecos. Ballack, 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 ballack. Allí van todo el rato pitando. Allí al mínimo van pitos al fallo. Pasad un saludo si estás viendo esto, aunque no creo. Supongo yo que tú serás la famosa fresa de Huelva, ¿no? Pues esta zona se nota que está todo plantadito. De aquí es donde comemos, está en la huerta de España. De aquí es donde vamos comiendo nosotros. Yo creo que de aquí lo típico es la fresa de Huelva. Es lo que a mí más me suena, no sé. Si alguien sabe más de qué son esas plantaciones, de esos árboles. O eso estaba ahí en inviernaderos. Que lo ponga en comentarios, curioso. Eso no sé yo muy bien lo que son. Parecen olivos, pero olivos casi seguro que no son. Estamos aquí en la playa de la casa azul, en Isla Cristina. A ver que tenemos suerte para estos chavales. Bueno, y me voy a ver qué tal esta playita. Mi novia, le vamos a dar algo a la gorrilla. Al que está aparcando los coches. Sí, algo que es un rata. En plan... Tú me has dicho no le demos más. 40 centímetros, ¿por qué no tenemos más? Y me dice mi novia, pero Ramón. Dice, pero Ramón, pero a la vuelta a lo mejor hay que volver a darle. Y digo, Celia, ¿qué te crees que es esto? Un parquímetro. La pobre, ¿cómo se nota no ha salido de Madrid? A Juan, que me he echado de reír y me estoy pegando yo solo. Dice mi novia que está muy triste. Porque le hemos dado 40 centímetros y notado el ticket. Celia, ¿qué hacemos? Si no hemos motivado, que a lo mejor nos murtan. Celia, ¿qué hacemos, por favor? Que no hemos puesto tickets, que no hemos puesto tickets. Es que este tío... Este tío ahora va a ir a llamar a otro para que nos pinche las ruedas. Como si le pagamos menos de un euro. Te da igual, ¿no? Como en mi coche. ¿Qué tío? Ahora vamos a llegar a estas todas las ruedas pinchadas. A ver, dilo, dilo. Dilo. Mira, buen coche aquí aparcado. Esto habrá dado 3 euros de propina, por lo menos, ¿no? Está guapa esta playa, ¿eh? Me ha gustado a mí la playa esta de Huelva. De momento tiene esto buena pinta. Ahora lo falla lo de al lado de la pasarela. Este es todo el mundo. Veis, 50 metros para allá. O para allá, ya no hay nadie. Eso no falla. Que hasta la gente está pelotonada, está cerca. Vamos a probar a ver si qué tal es de buena esta sombrilla. A ver si me ha oído la otra. No me encanta. Si me pone el resto, me joder. ¿Qué quieres, yo? ¿Qué quieres tu paíte? ¿Y qué le has comprado y no en chino? Ya lo he dicho antes, ¿no? Sí, está bajísimo. ¿Ves que me ha volado? Desde luego que no es mi fuerte poner sombrilla, ¿eh? Pongo dos bañitos y ahora os voy a enseñar una pedazo de Huelva. Esto casi hago otro homicidio imprudente aquí en Isla Cristina. Mira qué pedazo de miniatura, niño. De miniatura, de medusa, vaya. Voy a hacer la miniatura y de paso. Mira, ya tengo miniatura por vídeo. Atacado por una medusa. Me ha gustado mucho la playa esta. La playa del castillo está azul de Isla Cristina. Lo malo que el agua es, por poner un perro. El agua está súper sana. Es que tengo yo todos los brazos blancos de nada que me he metido. Como dicen en Barbate, cuando te bañas con la ducha. Menos mal que hay una. Y esta playa es espectacular. Esto está para echar la competición a la de Barbate. La verdad, la de Isla Cristina. Mira que el ducho me ha pañadito ahí aquí. Y además el chiringuito al lado. Las duchas son espectaculares. Ahora el agua un pelín por la sequía. Había poca agua en la ducha. Pero bueno, ponedle un perro. Ya, vuelta al coche y vamos a comer algo. Y tengo luego sorpresitas. Quedaros hasta el final del vídeo y no os suscribáis. Por favor, que os lo pido siempre. Pero luego no hacéis caso a nadie. Que el 80% de las personas que ven mi canal no están suscritas. Térmese a favor, hombre. Es un credo pequeño. Si llegamos pronto a los mil suscriptores. No os suscribáis, no. No, coma. Suscribirse. Si no me ha quedado claro. Que os suscribáis, no que os quitéis de suscripciones. ¿Sabes? Que además no cuesta dinero suscribirse. Dale un botoncito. Allá abajo está el rojo. Corrado. Dale, dale, dale. Ya, si activas la campanita y todo. Es que te notifico cuando subo vídeo. Que no suele ser los domingos a las 9 de la noche. Y ya estoy empezando a subirlo también los jueves. ¿Vale? Un besito. Me gusta esto de Isla Cristina. El hecho de que puedas aparcar aquí tu barquito al lado de tus marines. Me gusta esta parte de Huelve donde tienes su barquito. Me está gustando a mí Isla Cristina. A ver si se come bien. Es lo único que le falta. Ya hemos aparcado la primera. La playa era un espectáculo. Así que por ahora 10 de 10. Vamos a ver qué tal se come en Casa Pedro. Que me la han recomendado por Instagram. Si no lo haces, sígueme en Instagram. Que estoy subiendo toda esta ruta. La ruta del Boquerón. Marchando a la primita. Arbóndiga y atún. Es secreto, niña. Qué buen sitio de este de Isla Cristina. Me está encantando, eh. Hemos pagado y vamos a pagar en un sitio con tarjetas y nada. Y nos dicen que aquí solo tiene efectivo. Esto es como barbate, familia. En serio, esto cada vez me recuerda más barbate. Y vamos a pagar y nos lo ha dejado. Y con efectivo no llegábamos a los 21 euros. Ni recogiendo monedillas de aquí del coche. Y entonces lo que hemos tenido que hacer, por desgracia, ha sido hacerle un bico. Lo podéis ver toda la historia de Instagram. Qué fenómeno el Basile. Un saludo si ves esto. Gracias a casa a Pedro por comer. Por darnos de comer algo. Parada estratégica para pillar unos dulces. Y siguiente parada. Estamos aquí en el camping. Mi novia ha pillado una tienda de campaña. Se llama no sé qué. Veremos a ver qué tal. Se duerme aquí. A ver si duerme mejor en el coche. En el coche se duerme que te cae. Porque el coche, vamos a hacer checking. Y vamos a ver qué tal es esto. La ambiente aquí. Y los dos se hemos pillado con estos cuatro euritos. Y tiene una pinta loca loca. No, he hecho aquí la explicación. Ya tenemos nuestra bolserita. Lo que yo no entiendo muy bien es... Es un camping dentro de un camping. Pero bueno. Y tiene 200 actividades dentro. A ver qué tal. Veremos, veremos. Vamos a parcar allá dentro y vamos a meternos. Esto lleva solo, ¿no? Listo. Gracias, fenómeno. Que luego... Ya estamos dentro, niños. Yo creo que aquí la gente no tiene miedo a morir ni nada, ¿eh? La gente aquí ha andado tan tranquilamente. Está guay el ambientecillo aquí del camping. Yo de chico iba mucho a un camping al lado de Barbate. Iba, no iba. Iban mis colegas. Yo me metía con ellos, ¿sabes? Me colaba. Yo nunca tenía pulseras. Siempre me iba escondiendo la mano para que no me la viera. Y la verdad es que el ambiente aquí tiene que estar guapo. Ahora nos meteremos en las piscinas, veremos todo. Yo me aparco aquí la Chevroleta. Es mi sitio. Y estas son las tiendas de campaña donde vamos a dormir esta noche. Esperemos que sean cómodas. Ahora voy a enfocar a la mía en especial. Aquí dejamos la casa por un día durmiendo. Vamos a ver la tienda de campaña que me está dando miedo, ¿eh? Eso te digo la verdad. Está hoy muy cómodo en el que activa. Mira, niños, hay piscina y todo. Para que haya lujo. Mira, esto tiene actividades de extraescolar y todo. Los niños se divierten. Y esas son las tiendas de campaña. Voy para la mía. Estas son las tiendas de campaña. Mira, este que se junta. Un ventilador ahí atrás y todo. A ver, a ver. Mi nombre me ha llamado riéndose. Miedo me da. Más miedo tengo todavía en el cuerpo. Esperemos a ver qué tal. Estas son las tiendecitas de campaña. Al final va a ser mejor coche y todo. Ya veréis. Va a ser mucho mejor coche que dormir en las tiendas. Esperemos a ver. Esta es la casa. Abrelo, abrolo tú. Que yo quiero ir haciendo house tour, ¿sabes? Esto ya lo estoy viendo desde aquí. Yo. A ver. Ah, pero si he dormido en el suelo también. Ah, que está aquí. Me ha gustado un el chable. Entra en el de tu primero. Hostia, qué calor hace aquí, loco. Ah, que he ven tirado. He ven tirado y todo. ¿Ok? Mira. Oh, romántico. Mirad, dormimos hoy en el coche, ¿eh? Mira, con platillo de todo. Mira, mira, mira. Y eso de allí. No sé si un ventilador o un altavoz. Mira, y la vecina esto tiene musiquita. El canelita. Taca, taca, taca. Lo que tenemos casa, vamos a disfrutar del placer de rico. Venga, con un dulcecito aquí enfrente de la casa. Que me he liado, que me he liado. La primera vez que vengo en un camping y me he metido en el baño de la mujer. Lo ponía arriba, señora. No lo había leído. Cojones, copuladas. Vale, por qué. Menuda así esta me he pegado. He cogido con gusto la cama, ¿eh? Ha sido una cita de calendario. De las que te levantes y tienes que mirarme desde el reloj o el calendario. Yo me cago en las tapas de elegir ingeniero que ha puesto este cable al salir de la tienda. Me he pegado ya tres o cuatro veces, cojones. A ver cómo está la piscina aquí de Gremlin, niño. Está la piscina en esta... Esa piscina tiene que estar más caliente que ninguna. Ya he venido de la duchita y todo. Que me ha aturrullo un poco porque he ido con todas las cosas después de la piscina. Hay que ir mejor y más preparado. Me voy a vestir. Nos vamos a dar una vueltecita ya de ya. Por Isla Cristina y vamos a cenar tranquilamente, un plan romántico, detener una cosita y tal. Todo súper bonito. La que acabo de liar para hacer este plano, ¿vale? Me acaba de liar todo. Parece un entrerroba. Solo quería enseñar que me iba a poner guapo. Hoy voy a poner plan romántico. Solo quería enseñar esto. Se me ha precipitado todo, vaya. Está a punto de grabar una comparsa que estaban ahí practicando para ponerla aquí en Huelva. Supongo que para cantarla aquí en Huelva o recitarla. Pero no he podido enchufarlo porque nos han pedido por favor que hasta que no sea la fiesta no publiquemos nada. Así que familia, habéis perdido la comparsa. Pero buscad en internet comparsa de Juan Carlos Aragón, de Martínez Ares. Y ponedla, os encantan yo. Os va a encantar, a mí me encanta. Yo me la pongo siempre que pueda. Ojo también en la puesta de Soda aquí de Isla Cristina. Cae sobre tierra, pero vamos a ver si está guapa. Voy a la puesta y mira qué bonito está el cielo. Qué guay, ¿eh? Me encanta, me encanta. Mira la raya, me diste la raya aquí en el peinado. No consigo peinármela nunca con la raya, macho. Me he notado por el pelo. Es chulo esto. Vamos a dar una huertecita por el centro y con el cochecito, tampoco nos vamos a bajar mucho. Y luego vamos a partir a la cenita romántica allí en el camping al final. Y mañana ya será otro día, que nos tenemos que nos vamos de allí a las 12. Por lo que me está dando a mí la sensación y la conclusión que he llegado, que en verdad esto sí que es un pueblo pueblo. Que aquí vive gente todo el año. Y la verdad está muy chulo. A mí me recuerda mucho a Barbato, la verdad. Y comparado con Punto Umbria, yo creo que Punto Umbria es más un de estos de verano. No a la gente, no a nada más que los veranitos. Pasan allí los veranos. Mola el ambiente este de la verbena aquí. Te animo al camping. Aquí llevamos de concierto, Dora. Se lo pasan mejor los padres que los niños. Qué guapo, yo lo he flipado ahí con los niños en la verbena esa. El camping en esto me está pareciendo a mí bestial. Si yo tuviera niño me lo traía para acá, que estuviéramos aquí dando vueltas por todos los lados. Ya le estamos meados porque había uno de los que estaba bailando y de los padres que estaba bailando. Y ha salido un poquito más y se ha puesto a vomitar. Y coge el colega que hay vio con él detrás y dice, oh, qué asco de tío. Esto me está pareciendo a mí bestial. Vamos a llegar. Vamos a estar un rato viendo la animación del camping. Y esto yo creo que es la bomba para los niños chicos, sobre todo. Vienes aquí con los niños chicos, te olvidas de ellos. Todo el rato entreteneño, la verdad. Muy interesante. Y ahora vamos a cenar tranquilamente. Os lo voy a mostrar a cenita y ahora me despedimos del vídeo, ¿vale? Espero que os esté gustando la serie. Si tenéis cualquier recomendación, cualquier idea, cualquier cosa, dejadmelo en comentarios. ¿Qué mejoraríais de los vídeos? ¿Qué haría que os gustaran más? Todo lo que sea, decidme. Que os camelo. Bueno, familia, voy a despedir por aquí el vídeo. Me ha parecido bestial, sin duda, esto de los campings. Súper recomendado. Para cualquiera que tenga chiquillos. Aquí os lo voy a pasar, que te cagas. Y mira que yo solo he estado un par de horas. Bueno, esto a mí me ha flipado el camping este. A la de chiquillos hubiese ido más camping, la verdad. Me ha encantado, me ha encantado. Familia, si os gusta esto, por supuesto, dadle me gusta, suscribiros y comentadme qué más aventuritas queréis. Y mañana ya tiramos para Portugal.